¿En qué momento hicisteis? Pues bueno, el libro lo escribí durante los dos años que estuve viviendo en Logroño porque quería ir de Logroño, estaba un poco agobiada personalmente Bueno, esas situaciones, sí, porque en las ciudades pequeñas hay poco que hacer y bueno, pero era una situación personal en la que no encontraba trabajo estaba un poco como atrapada en una ciudad muy pequeña parecía que todo lo que hacía no, que como que estaba girando en círculos y cuando vine a Madrid, pues releyendo un poco esos poemas que había escrito en esos años pues me di cuenta de que sí que había, que tienen una unidad, precisamente esto y que podían conformarse como un poemario y eso es un poco lo que es Ave que no vuela muere o sea, las ganas de huir, de escaparme y ya pues el círculo se cierra cuando llego a Madrid y Oblicuas pues me da la oportunidad de publicarlo Bueno, Logroño es una ciudad que tiene muchos alicientes y de hecho creo que sí que hay que valorar a la gente que se queda allí para seguir generando tejido cultural Sí, por supuesto pero sí que es verdad que bueno, a mí en su día ya me pasó también y lo comparto plenamente con Adriana que pues necesitas conocer otro tipo de vida, ¿no? otro tipo de historias y por eso es por lo que te mueves a salir y antes os lo decía, ¿no? que comparto esta decisión que ha tomado de venirse para aquí a Madrid a lucharlo porque Madrid es una ciudad tremendamente fuerte y dura sobre todo para los que llegan a iniciar su vida aquí y luego es muy agradecida con los que se quedan, ¿no? o sea, luego te muestra todo lo que tiene y yo también estoy muy agradecido a Madrid los años que viví aquí cuando era más joven creo que soy ahora, que ahora sigo siendo joven y con coleta, ¿no? y con coleta, sí pero cuando era más joven me dio un momento realmente muy bueno y fue un gran bagaje emocional y existencial o sea que... bueno, David actualmente está en Valencia pero se pasó aquí sus seis añitos, ¿no? en Madrid sí, ahí en Lavapiés y bueno, tengo que contaros que en nuestra breve historia de este programa, Sodo de Rimas pues todos los poetas que han pasado por aquí nadie era de Madrid pero todos se sienten muy de Madrid Diego Mataruco de Argentina Escándar de Valladolid de Valladolid, Escándar Valencia 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 Valencia, sí Escándar y bueno, Carlos Allen igual Argentina Llanito Jonathan Teuma pues de Gibraltar en fin todos acaban aquí encontrando su nido su refugio poético en Telecar no, pero sí que es verdad que Madrid es el epicentro de lo que es la poesía contemporánea y un poco underground pero así decirlo, ¿no? la poesía que se está gestando en jams, en bares, neiteres, independientes está aquí pues ahí quería yo llegar porque parece que tenéis un recorrido con este libro para presentarlo en este circuito, ¿no? principalmente de jams si quieres, como yo termino el sábado y tú empiezas vamos sí, sí, bueno yo esta misma o sea esta misma tarde voy al espacio Calandraca y en la calle Santa Isabel me presenta el maestro Ángel Guinda que es un auténtico a ver, honor no voy a decir honor porque seguramente a él le moleste porque le parece una chorrada pero pero sí me siento privilegiado porque quiera arroparme con toda su trayectoria aparte, bueno en este libro en Había Muerte pensé que en vez de hacer un prólogo podría ser interesante hacer lo típico un libro de condolencias lo típico que cuando entras en la iglesia tenías que firmar ahí un libro de condolencias de los familiares del muerto y se lo pedía a gente que había trabajado la muerte en su poética de una manera muy intensa y sin duda Ángel Guinda es uno de ellos ha trabajado la muerte de una manera brutal como tema referencial en su poesía y de hecho no nos conocíamos personalmente o sea todo fue un poco a raíz del libro que ya empecé a contactar con él luego coincidió que sí nos conocimos y finalmente ha sacado un hueco porque me consta que siempre ella está viajando mucho ahora sobre todo a Oriente Próximo fuera de España a 100.000 sitios que le están llamando para pues bueno para presentarme esta tarde y mañana me voy a la jam del Vergüenza ajena que creo que es una de las jams ya con más olera la verdad que sí la verdad que sí con el compañero Pepe Ramos Pepe Ramos que estuvo aquí en el anterior programa y bueno la verdad que es una pasada estar allí en el Vergüenza ajena tan a gusto también y un sitio tan divertido y encima bueno me va a presentar el enfante terrible este maravilloso David Benedicte que es un poeta de una acidez también muy bruto y que también ha participado en el libro Condolencias del Libro y ¿te rodeas de lo mejorcito? estoy viendo bueno ya llevamos un tiempo en esto entonces con los años vas tejiendo digamos o sea quiero decir que que cuando cuando te conoces realmente estás empezando entonces nunca sabes a lo que va a llegar la gente ¿no? y sí tengo que reconocer que estas personas con las que luego ha ido prosperando una amistad encima luego pues han ido tejiendo una obra muy potente y creo que vamos que aparte de apreciarlos como amigos les admiro mucho como escritores ¿no? es el caso también del viernes que vengo aquí a Vallecas a la esquina del zorro y no solo es que el ciclo lleve a Jesús Bonilla que espero y deseo aunque todos sabemos hasta el propio Jesús que es muy 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 difícil que le den el premio de la crítica el premio nacional de la crítica a su poemario el de comida para perros no será porque no se lo merezca porque es un autor muy coherente y encima comparto comparto en el ciclo poéticas con muy buenos poetas ¿no? que van a venir también y terminó fin de fiesta el sábado en aleatorio en el local de Escándar Marcus y bueno de toda la órbita ya lo dijo Casino Parker y Jarpo Libros con como me parecía demasiado recital individual pues bueno invité y invité a Ana Pérez Cañamares que va a ser la poeta que nos va a hacer de la anfitriona y a Mónica Caldeiro que es a día de hoy creo que una de las mejores spoken word que hay en este país que viene desde Barcelona y que vamos os recomiendo encarciadamente verla también el viernes si si estáis por Marasaña en vez de por Vallecas que vayan a verla a la aleatoria a las nueve que también va a estar ahí presentando su nuevo libro y luego la poeta revelación que tenemos de Valencia que es Catalina Isis que bueno la hemos invitado porque seguramente prácticamente ya es ganadora del slam de Valencia y también tiene una poética muy interesante y bueno sobre todo lo que más ilusión me hace es que se conozcan entre ellas porque creo que tienen muchas coincidencias y bueno yo voy a presentar a Viva Muerte ahí pero digamos que de una manera más festiva más lateral y más no sé pues sí la verdad que tiene buena pinta así que seguramente pues estaremos ahí viéndote y apoyando ese recital y además que hay ambientes bastante diferentes porque yo ahora estaba pensando claro no es lo mismo el ambiente que se genera en la librería Barbergo en Zajena que en la esquina del Zorro donde también Adrián ha estado y son pero ambos ambientes yo creo que son complementarios o como quieras llamarlo y necesarios sí porque he hablado del ambiente de bar de las llames de bar y tal pero bueno yo hago un llamamiento por las librerías pequeñas de las librerías de barrio por supuesto así que concretamos aquí la agenda cultural de poesía en lo que vayas a decir ahora sí bueno que es admirable lo que hace Jesús por por mover pues eso ¿no? la poesía en Vallecas y y la esquina del Zorro como librería además tiene un catálogo que está haciendo publicidad de la librería pero es que me parece muy admirable realmente la de las librerías pequeñas si no nos lo echa por tierra el odontólogo de Petisme creo que en el siguiente programa van a estar y eso y yo presento a Beque no Vuela muere el lunes 13 a las 7 y media en la central de Callao con Alberto Axale no sé si he dicho bien el apellido espero que me perdonen y luego el 24 viernes en vergüenza ajena por supuesto ¿y en aleatorio también lo presentabas? no pero en aleatorio voy siempre el miércoles Carlos Allen ahí tenemos también una buenísima jam exactamente pues nada pues para cerrar la entrevista dos apuntes que quería hacer pues bueno David me ha llegado al corazón que uno de tus poemas haya sido incluido o fuera incluido en un libro de primaria para enseñárselo a los chavales no sé la poesía actual pues empieza a haber ciertos dar ciertos no sé ciertos brotes que todo el mundo estamos esperando que sucedan ¿no? bueno es importante hacer un llamamiento a que nos empecemos a involucrar más no tanto en esta bucaque creativa que termina siendo la poesía que todo el mundo anda desparramando sus versos sino que tenemos que empezar a generar sociedad no no base o sea hay que a ver base social el otro día me invitaron también a un proyecto hermosísimo en Valencia en un en un instituto de escolapios de la Malvarrosa y descubrí en una de las clases un auténtico fanatismo por la palabra lo que pasa que claro tienen que vencer el gran muro de la asignatura de literatura que que se hace un gran muro aunque me consta que hay muchísimos maestros y maestras que están intentando vencerlo contextualizando siempre pues a Lope de Vega pues lo juntan con un jijopero hacen una pelea de gallos entre Góngora y Quevedo etcétera etcétera o sea maneras de intentar introducir la literatura a las personas más jóvenes y creo que que es importante en este caso fue un un editorial de Navarra fue un editorial de Navarra que bueno encontró en un proyecto anterior que se llamaba Poemas Desechables que esa metáfora de escribir algo en un papel hacer un avión y lanzarlo para hablar de la alineación del arte es decir de como lo que producimos deja de ser nuestro en cuanto bueno esto ya bueno ahí le tenemos en los horarios entonces se construía un poema desechable y lo usaron para una de las unidades de actividades de los chavales que pudieran hacer su propio avión su propio poema de avión y lanzarlo esto además lo comparto que también fue muy interesante que a medida que yo desarrollaba esta idea para la editorial que tuve hace tiempo Perú Seyprez que es un poeta aquí de Madrid también andaba también lanzando aviones poesía por ahí por las calles y de hecho nos conocemos un poco así en esa coincidencia y le quiero mandar un saludo desde aquí y bueno la verdad que sí ahora nos bajamos por ejemplo nos ha invitado el slam Jaén a varias delegaciones del slam a bajar a Jaén durante tres días vamos a estar también en unos institutos haciendo slam con los chavales con las chavalas y trabajando un poco esto que ahora se va tan de moda esta palabra que se llama empoderamiento bueno pues trasladándolo al empoderamiento de las palabras que se pueda empoderar pues nada pues adelante el slam que aquí es un tema que hemos tratado bastante estuvo Jonathan Teomar Ramón J. del Pomar que también pues está con el Poetry Slam Cantabria nos queda a bolo por traer y bueno que siga adelante todo ese tema y bueno Adriana pues quiero que me hables un poco de o que nos presentes el vídeo que vamos a poner Celos con Pati de Frutos Adriana en una vertiente en una vertiente un poco más pues audiovisual ¿no? se presta como como modelo podemos decir del vídeo con poemas de ella y el conejo importante también bueno bueno pues la verdad que es impactante la vamos a mandar un saludillo y por supuesto además estoy agradecidísima a Pati de Frutos por por el trabajo que ha hecho tan bonito con los poemas porque yo quería o sea yo supe que iba a salir el libro pues hace unos meses sería noviembre o así y por ir abriendo boca yo le dije a Pati digo no vamos a decir bajo ningún concepto book trailer o sea no queremos hacer un book trailer vamos a hacer algo diferente pero para ir abriendo boca para ir creando un poquito de suspense y entonces pues lo que hicimos fue encerrarnos en el baño de mi casa con el conejo de mi compañera de piso ahora veréis de que hablo con lo del conejo y gran interpretación gran interpretación la del conejo Oscar el mejor conejo y eso no pues hacer una serie de vídeos muy cortitos aunque bueno el que vamos a poner ahora sí que es un poquito más largo pero eso no vídeos de como mucho dos minutos sí este es de dos minutillos pero pues eso no con pildoritas pues con versos de este poemario con algún fragmentito y y este que vamos a poner en concreto pues es un fragmento de un poema que se titula Celos y y nada pues espero que te guste pues claro que sí pues saludos para Pati y os dejamos con este vídeo y luego finalizaremos porque aquí todos los poetas vienen a currar o sea que luego también la vamos a ver recitando al pie del cañón así que dentro vídeo hoy regreso sola a casa nadie ha querido bailar conmigo ni matarse por mí los golpes son siempre para quien los provoca y yo no he sabido nunca mirar fijamente noto un frío entre los labios un frío líquido como si toda yo muy dentro la estuviera helada y esta sangre que es mía porque yo la he provocado mana de una lengua muerta mordida por los celos pero este golpe y esta muerte son sólo culpa mía al margen con los ojos cerrados sobre una tierra abierta que nada tiene que ver conmigo me oculto esta que tienes bajo tu cuerpo no es a quien deseas lo digo despacio y en silencio como una oración profana como quien invoca a Dios en un orgasmo esta que tienes a tu lado no es a quien deseas he vuelto sola a casa porque nadie bailaría con un cadáver en el entarimado oculta bajo un foco ella se mueve sin gracia en movimiento lo pone el vino sobre la barra tus ojos y los de tu contrincante desafío ebrio por la carne por una fantasía irrealizable y yo que no daría todo por ti sin ser capaz de decirte he sido capaz de amar así antes sin tanto daño me derramo sobre un colchón que huele a tierra y desaparezco este escenario vacío que es mi rostro que es nuestro abrazo pensándonos como desconocidos este deseo mío por ser esa otra a quien quisieras conocer es la única huella que podrá dejarnos este amor no espero estar a la altura pero el micro es la voz de todo aquel que se le ocurra como Adriana Bañárez por ejemplo a la distancia más cercana entre palabras y besos muestra esa bella tendencia hacia el amor y su contradicción con todos vosotros Adriana gracias derivada cuando el barco cae el marinero piensa en la salida más cercana las sirenas no somos islas donde encallar hay un iceberg en la punta de mi lengua que no me deja cantar como es debido los marineros no naufragan por mí la atracción es diferente me amarran al mástil y cantan desafinados que no te escapes sirena cantan que no te escapes la kipap me estoy quedando sin carne donde morder me estoy quedando sin carne donde morder vienen los hambrientos a mí sácate la sangre tenemos sed y me desprendo pero me estoy quedando sin carne donde morder y me rugen como perros vienen los perros callejeros a mí quítate la ropa tenemos frío y me desprendo buscan el cobijo bajo mi piel cuando cae la tela y sacan de mí el valor que les falta para la guerra vienen los soldados a mí campo estéril para la batalla y carne tibia para la violencia pero me estoy quedando sin fuerza para golpear y dejo caer las manos sácate la sangre tenemos sed y me desprendo beben de mí me dan un bocado de mí así me devuelven a la vida y así devuelvo yo los golpes tan prudente doy las gracias no quieren mancharse los animales de sangre las balas limpias mi cuerpo limpio agradezco la atención que depositan en mí y me conservo bajo la tierra no quieren los hambrientos perturbar la carne no quieren los cobardes regresar al campo de batalla bueno este poema que voy a leer ahora se titula no te comerás al animal impuro empieza con una cita del deuteronomio que dice todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás no dejaré que tus manos se manchen de tierra no dejaré que pierdas tu tacto suave no dejaré que pierdas el punto de tu mirada tímida no dejaré que manches tus ojos de sal ni que te mueras de sed no dejaré que tus manos se manchen de sangre no dejaré que vengas a caer en mi tristeza no dejaré que te caigas en mí no te dejaré caer conmigo no dejaré que te seduzca mi tristeza no dejaré que tus alas se manchen de tierra no dejaré que tus alas se mojen y se replieguen bajo la ropa no dejaré que te manches en mi abrazo no dejaré que te seduzca el olor a refugio de mi coraza no dejaré que te quedes conmigo porque yo ya estoy bajo la tierra y no consigo levantar el vuelo sin dejarlo todo abajo no tengo fuerza para llevarte y dejaría que me llevaras tú pero no dejaré que me lleves no dejaré que te manches las manos de tierra no dejaré que pierdas tu tacto suave seducido por un leve olor a limpio y el encanto de una tristeza menor no dejaré que tu vuelo planee bajo hacia una caída segura no te dejaré permitirme reptar por ti no te dejaré permitirme agarrarme a ti ni dejaré que me tomes tú porque tiendo a la simetría y camino en equilibrio porque busco el agua bajo la tierra y el aire en la piel y no consigo saciar ni el hambre ni la huida porque no tengo más que una mirada esquiva que a veces llora para ofrecerte no tengo nada salvo un cuerpo de tierra estéril para darte que soy impura no me comerás y voy a terminar con paraíso vienen a parar vienen a parar aquí los hombres buenos todas las buenas personas que se portaron mal y se redimen en la huida deambula con total libertad por la casa el ratón en una bola de plástico como ellos ruedan por las vías aquí esconden sus rostros los hombres buenos que se redimen en la huida no seré feliz en el paraíso porque para entonces me habré acostumbrado demasiado a la culpa a llorar por mis pecados como los hombres buenos que vienen a parar a esta cápsula aquí han de venir los hombres buenos que se redimen en la huida duermen recuestan sus cabezas sobre el hombro del compañero de viaje y así como vivimos durmiendo con desconocidos durmiendo con fantasmas que desaparecerán al despertar en la estación más próxima próxima estación parada limbo antes de continuar viaje pero quién podría permitirse parar a ser humano los hombres buenos bajan a mear y a comer y a tomar cafés en compañía de desconocidos no hay nada más sucio que vivir escúchame tengo agua en los pulmones y aire en las piernas he bajado a tierra firme para arrastrarme mi huida es un desierto lloro porque no tengo más que agua nadie va a liberarme de esta parada de servicio de esta ciudad de paso tan límite tan lenta tan limbo lo sé no seré feliz en el paraíso muchas gracias bueno pues aquí despedimos el programa pero yo lo que lo quería despedir pues con estos dos pedazos de poetas Adriana David por favor hacerme los honores y bueno aquí tenéis vuestra casa podéis venir cuando queráis para el siguiente o cuando queráis yo que sé así que nada estáis invitados muy bien bienvenidos a Madrid y bueno pues aquí nos veremos por las Jan y por donde sea vale hasta luego nos hemos enrollado no 25 minutos entonces sí ¿no? está siempre a más de media hora y bueno pero si es que lo que le estaba diciendo antes a David que es que estábamos hablando mientras que estábamos comiendo y claro es que tiene un montón de temas interesantes y tú también ¿tienes licencia de gratis commons? sí están hechos por ellos sí no el mío es el propio o sea que son propios no que sea el propio no tiene nada que ver que tenga el escogido porque no es lo importante pues no tienen licencia yo creo ¿sabes? estaba pensado para ser viral y para no creo que Segundo de Chomón venga a reclamar derechos ¿sabes? 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 pero bueno de todas maneras es como un mix ¿sabes? de Segundo de Chomón de otro de Artaud con una voz ¿no? sí lo tengo subido allá de YouTube a mi burro a mi burro le duele la cabeza el médico le ha dado lanzapina y ciprexa o lanzapina y ciprexa mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro le duele el cabezón el médico le ha dado risperidona y aripiprazol o lanzapina y ciprexa risperidona y aripiprazol mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro a mi burro le duele la chaveta el médico le ha dado a mi tritilina y floxetena o lanzapina y ciprexa risperidona y aripiprazol a mi tritilina y floxetena mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro le duele el perolo el médico le ha dado frunfleme encina y acido valproico o lanzapina y ciprexa risperidona y aripiprazol a mi tritilina y floxetena frunfleme encina y acido valproico mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro a mi burro le duele la mollera el médico le ha dado aloperidora y carvamacipena o lanzapina y ciprexa risperidona y aripiprazol a mi tritilina y floxetena frunfleme encina y acido valproico aloperidora y carvamacipena mi burro enfermo está mi burro enfermo está a mi burro a mi burro le duele la olla el médico le ha dado diacepan y metadona o lanzapina y ciprexa risperidona y aripiprazol a mi tritilina y floxetena frunfleme encina y acido valproico aloperidora y carvamacipena diacepan y metadona mi burro muerto está mi burro muerto está y y y y